Adiós y alicantropa en el ardor de una noche romántica Mis aullidos son el llamado Quiero un lobo, no me decica Por fin he encontrado donde mi familia que borré de toda la culpa No pienso quédame a tu lado mirando la tele y viendo mi culpa La vida me da un hambre, horas y tropas me das caramelos Me voy con mis piernas, mi viejo en tu aguqueta y mate los cielos Una loba en el armario Y llega a la calle Aca, 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 no va a rir Antes de irte a dormir La luna llena como las frutas No da consejos ni los que escucha No le aconsejo ni los que escuchan ¿Cómo están esos aplausos? ¡Eso aplauso! ¡Vamos! Una ropa en el armario Tiene ganas de salir A la calle Como el barrio Antes de irte a dormir Cuando...